¿Qué es la elección de la elección? ¿Qué es la elección de la elección? Ya desde mañana comenzar a trabajar, eso no hay que perder tiempo sino a planificar todo para que a partir de la asunción nosotros podamos cumplir con todo eso que es prácticamente a fin de año.